hola qué tal amigos ya bienvenidos recuerda suscribirte y darle like anteriormente canadá habló mal de méxico que no es nada ante la potencia de los eeuu tras esto este político se aferró porque méxico realmente es un gran exportador y también fabricador de automóviles manifestando que todo de méxico es chino y que sólo méxico pone el sello realmente es otra envidia más de estos canadienses ya que méxico tiene mucha historia y entre otros y ahora vamos a hablar de este señor marco cortés que se está agarrando de los cárteles manifestando que es un grupo terrorista llamando así a los eeuu para que les puede apoyar tras esto el día de hoy vamos a escuchar a esta periodista de origen venezolana o cubana que habló a la presidenta claudia shenbol que eeuu va a invadir méxico por el tema de los cárteles que son los terroristas tras esto la presidenta realmente se incomodó y se molestó con esta periodista que le contestó de esta manera y así que vamos a escuchar y déjame saber tus impresiones finalmente me gustaría hablar del tema que se abordó de donald trump que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del presidente del próximo presidente de eeuu está dispuesto a enviar el ejército a méxico para enfrentar los carteles del narcotráfico con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes se han visto como terroristas mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta claudia shenbol y su gobierno a negociar este tipo de temas como de que se permita que el ejército de eeuu intervenga en méxico en la llamada que tuve con el presidente primero no en la llamada que tuve con el presidente trump hablamos del tema de seguridad él me preguntó en qué le podemos ayudar por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran en estados desde estados unidos a méxico a nuestro país que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente lópez obrador en los en estos diálogos de alto nivel pero yo le planteé que le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente coordinado por el por omar garcía jarfuch por incluso le hablé de su historia de omar del atentado que él recibió y como tiene una historia de pues de mucho profesionalismo en la secretaria de seguridad ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal del general secretario del admirante secretario de la coordinación que estamos haciendo y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas y estuvo de acuerdo él planteó que que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaría pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión una presencia de este tipo incluso con el presidente lópez obrador hubo pues mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país lo cual se va a mantener pero es importante que nuestro gabinete de seguridad pues tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente trump para poder hablar pues de estos temas que es importante que siempre haya coordinación por cierto este el hace el sábado que estuve en monterrey no no fue monterrey en otro municipio no en en nuevo león hablamos ahí de varios sin varios números una numeralia muy importante de la contribución de las y los mexicanos en eeuu y quisiera presentárselos estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora viridiana ríos piri ríos si se llama ríos si ella es en algunas cosas no estamos de acuerdo pero en muchas cosas estamos de acuerdo yo la considero una economista de primera análisis analiza también las políticas públicas y le pregunté a ella si tenía datos de hecho ella hace una publicación el día de hoy en uno de los diarios sobre la contribución de las y los mexicanos en eeuu y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones de que se criminaliza a las y los migrantes y son datos muy relevantes porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos hermanas héroes y heroínas a méxico con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país y cómo contribuyen al desarrollo de méxico con alrededor de 60 mil millones de dólares pero lo estamos trabajando en su momento haremos también una comunicación pero miren a ver pues también el micro son datos de muchísimas fuentes de que trabajó ella viri ríos y que me las envió y que ella va a estar también pues hablando de esto entonces es relevante y además nosotros estamos trabajando otros datos y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información el tratado de libre comercio entre méxico y eeuu crea empleos en eeuu las empresas de eeuu que invierten en méxico se vuelven más productivas lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en eeuu el trabajo inmigrante crea empleos en eeuu porque aumenta los ingresos de las empresas por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de eeuu se crean entre uno y dos empleos para nativos de eeuu la inversión de mexicanos en eeuu crea 123 mil empleos en eeuu adelante adelante fíjense el 80 las y los mexicanos que trabajan allá sea que tengan documentos o no el 20 por ciento o poco menos del 20 por ciento lo envían el remesas pero el 80 por ciento de sus ingresos lo invierten en eeuu 80 por ciento de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en eeuu se consumen en eeuu si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en eeuu la economía se contraería en uno por ciento del pib en eeuu eeuu eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura la pesca y la silvicultura en eeuu eeuu la que sigue aquí está adelante el 52 por ciento de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en eeuu eeuu si la migración legal se redujera en 50 por ciento a lo largo de 10 años la deuda del seguro social aumentaría en 13 por ciento en eeuu estos son datos de publicaciones académicas si la migración aumentara en 200 mil inmigrantes al año la solvencia del seguro social se extendería por dos años aumentando sus reservas en 284 mil millones a lo largo de 10 años los migrantes indocumentados contribuyen con 13 bueno mis amigos ustedes qué opinan de esta información realmente estos periodistas van a las mañaneras solamente a molestar con sus comentarios incómodos que no tienen nada de productividad hacia méxico solamente vienen a molestar y da de pensar que son del prian que vienen contratados para que vienen a preguntar tonterías porque el tema de los cárteles poco a poco se va a solucionar y no son terroristas ninguno de ellos solamente eso se verá ante las investigaciones que se están dando poco a poco y realmente ese tema no va a calmar solamente lo van a prevenir y entre otros pero estos periodistas no saben qué preguntar tras esto así que nos vemos hasta un próximo vídeo y recuerda suscribir un próximo vídeo